La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, despidió este martes a la selección de su país que jugará el Mundial de Brasil 2014. Futbolera confesa, Bachelet se acercó al complejo deportivo Juan Pinto Durán en Santiago a tres días de que el equipo emprenda su viaje y les dio ánimo como una hincha más. Sabemos que nos tocó un grupo difícil, pero ustedes tienen talento de sobra. Ahora hay que demostrar en la cancha que no importa que uno venga de un país al final del planeta, si tiene talento y tiene ganas. Y ustedes lo tienen de sobra. La mandataria, quien ya presenció en su anterior presidencia el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Chile quedó eliminado en octavos de final, estará presente en el debut de su selección ante Australia el próximo 13 de junio. Chile disputará este miércoles su último partido amistoso frente a Irlanda del Norte.